Chile descarta una inminente erupción del volcán Hudson tras registrarse un notable descenso de la actividad sísmica en la zona. El volcán está situado a unos 1.700 kilómetros al sur de Santiago y desde hace días expulsa vapor y cenizas. Todos los residentes en un perímetro de 45 kilómetros han sido evacuados.